¿Copyright de qué? ¿Pero si eres tú? ¿Copyright de qué? ¿Pero si eres tú? ¿Cóbrale tú a él los copyrights? Oye, ¿qué haces imitando mi voz, tío? Un doble por ahí, un doble mío que se está forrando y no entiendo por qué. Ay, la música es muy injusta a veces. Bueno, queremos dar las gracias también a esta sala tan maravillosa y bonita y... ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué estilo es este? ¿Cómo estudiaste eso? Estás abovedada. Sí, eso también lo digo yo y no he estudiado esas cosas que has estudiado tú. Esto es románico por lo menos. Pues eso, esta sala tan románica llamada La Bóveda. Y hoy es romántica. Hoy es románica romántica. Ay, de verdad. Pues gracias a La Bóveda. Por lo menos dejado de ser 18. ¡Aplausos a por tu guapa! Y también quiero pedir un aplauso muy grande para Satu, que está ahí haciéndonos el sonido. Un grande. Y esta canción es Dormida. Había olvidado los besos que arrancaste de mis labios. La estúpida manera de mirarnos y encontrarnos, tocarnos y abrazarnos sin buscarlo. Había olvidado el miedo de mis manos a robarnos. La tímida manera de juntarnos con descaro, fugarnos a otro lado sin pensarlo. La tímida manera de mirarnos y no había olvidado. La tímida. La tímida. La tímida. La tímida. La tímida. La tímida. el dolor, mezclamos el sabor, pecando hasta salir sola, despejarnos, romper una canción, dejar cada pedazo entre mis dedos, buscando la manera de saber si lo correcto, fue dilatar el tiempo esta perdedor, termina la función, fue el mágico de él que eras tú el actor, y yo aquel personaje que volvió de un largo viaje, y en la orilla un gafca se tocó. Yo dormía en mí como yo, temblada de emoción, y no supiste decirle basta a mi corazón, yo dormía en tu olor, mezclamos el sabor, pecando hasta salir sola, despejarnos, de emoción, no dormía en mí como yo, temblada de emoción, y no supiste decirle basta a mi corazón, Dios, perdido en tu olor, mezclamos el sabor, pecando hasta salir sola, despejarnos, con el olor, mezclamos el sabor, pecando hasta salir sola, despejarnos,